Amor Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Apriétame un poquito más Tu cuerpo quiero sentir Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Siénteme con la cadencia de tu carne Amame con la ternura de tu alma Apriétame antes de partir Amor, afuera está lloviendo Amor, afuera está lloviendo Y son, son lágrimas de mi alma al saber Que te vas a marchar Amor, afuera está lloviendo Y aunque no es para siempre Mi corazón te extrañará Porque está lleno de ti Amor, afuera está lloviendo 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 Antes de partir Sin unir Sin unir ¡Gracias!